Hoy en Si no lo veo, no lo creo, hablaremos de El Hongo Zombie. Todos estamos familiarizados con series, películas o incluso videojuegos, cuya temática es que por algún tipo de virus, mutación o conjuro, los muertos vuelven a la vida, aunque de una forma extraña, ya que normalmente no suelen tener ningún tipo de pensamiento y lo único que les empuja a moverse es comer y así contagiar a otras personas a ser como ellos. Pero, ¿y si te dijera que esto es relativamente cierto y que ocurre en la naturaleza desde hace millones de años, te lo creerías? Por supuesto, no ocurre en seres humanos, pero sí que hay ciertos tipos de animales, sobre todo insectos, que pueden llegar a sufrir una patología parecida, aunque no igual, a lo que hoy llamamos ser zombie. Para hablar de ello, tenemos que nombrar al hongo denominado Othiocordyceps unilateralis, que está realmente especializado en volver zombies a las hormigas. Este hongo existe desde hace más de 48 millones de años y se encuentra en ambientes húmedos, por lo que normalmente se le puede encontrar en selvas tropicales. Lugares como las selvas de Indonesia o Brasil son lugares idóneos para el Othiocordyceps unilateralis. Pero, ¿cómo es posible que este hongo cause ese efecto en las hormigas? Bueno, esto viene porque su forma de operar es soltar esporas que las hormigas, si no tienen cuidado, acabarán absorbiendo por la cutícula, o dicho de una manera muy vulgar, por la piel de la hormiga. Estas hormigas en concreto de las que hablamos en el vídeo son Camponotus leonardi, hormigas carpinteras que viven en lo alto de los árboles y bajan al suelo para buscar comida, momento en el cual suelen infectarse. De esta manera, una vez las esporas entran dentro del organismo de la hormiga, empiezan a afectar al sistema nervioso y se cuelan dentro del cerebro de la víctima. Al principio las hormigas no notan nada, pero a medida que el hongo va cogiendo fuerza dentro de ellas, empiezan a moverse de forma errática y a tener convulsiones hasta que al final el hongo acaba controlando el cuerpo de la hormiga completamente. Al controlar el cuerpo, las hormigas tienen la imperiosa necesidad de descender de los árboles a una altura de unos 25 cm del suelo y posicionarse debajo de las hojas. De esta manera, están en un sitio con mucha humedad y la temperatura es más bien baja, por lo que acaba siendo el clima ideal para el desarrollo de estos hongos. Cuando la hormiga está en el sitio perfecto, muerde el reverso de la hoja y no se moverá nunca más, quedándose atrapada en ese lugar sin poder desprenderse de la hoja, ya que la tiene bien sujeta con la mandíbula, y será donde finalmente acabe muriendo lentamente. La forma de morir de la hormiga ocurre por varios factores. La falta de comida es una, pero la más importante es que el hongo sigue creciendo dentro de ella, rompiendo algunas extremidades y finalmente acaba saliendo por la cabeza, lo que hace que una vez el hongo ya está lo suficientemente desarrollado, acabe soltando las esporas y el ciclo volvería a empezar con el contagio de nuevas hormigas. Algo curioso es que se ha documentado que las hormigas que han sido afectadas se van acumulando en zonas llamadas por los investigadores como cementerios. Estas zonas llenas de hormigas muertas parecen cambiar en densidad y ubicación a lo largo de las estaciones debido a que el hongo, como dijimos antes, busca las mejores condiciones climáticas para su desarrollo. La verdad es que este hongo capta a las hormigas con una función meramente reproductiva y de sustento, aunque esto no lo haga menos terrorífico. Como curiosidad decir que se ha descubierto que este comportamiento se da desde hace 48 millones de años gracias al registro fósil de una hoja mordida por hormigas del género Camponotus. A día de hoy se sabe que distintos géneros de este hongo son capaces también de controlar a ciertas arañas o grillos. Por ejemplo, las hormigas no son lo único que pueden llegar a controlar. De hecho, la verdad es que este hongo no es el único que utiliza estrategias de control de comportamiento de animales. Por ejemplo, el toxoplasma gondii infecta a roedores acumulándose en forma de quistes en las neuronas y células gliales del individuo. De esta manera, causa que el roedor sienta una menor aversión por el olor a gato, lo que hace que sea una presa más fácil para el felino, que es quien acaba siendo el huésped final del hongo. Seguramente os estaréis preguntando si pueden llegar a mutar y controlar a los seres humanos. No seríais los primeros que os preguntaréis algo así. Justamente, si conocéis el videojuego The Last of Us, es justamente la premisa que tienen en mente, ya que el hongo culpable en el argumento del juego es una mutación del Ophiocordyceps unilateralis. Pero tranquilos, no hay de qué preocuparse. Estos hongos han coevolucionado con los insectos y no están adaptados para infectarnos. El sistema cognitivo es mucho más complejo en seres humanos que el de los demás animales, por lo que no bastaría una simple mutación para lograr que nos controlen, como a las hormigas. Podemos especular sobre que en algún futuro llegase a aparecer por evolución natural o de forma intencionada por nuestra intervención una forma de patógeno que logre provocarnos una especie de zombificación. Sería extremadamente poco probable, pero científicamente sí que cabe una mínima posibilidad de que lleguemos a convertirnos en algo parecido a un zombie. Si te ha parecido interesante dale a like, compártelo y no olvides suscribirte. Nos vemos de nuevo en el siguiente vídeo.